En medio de gran participación, el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña presentó el proyecto de investigación Impactos de Carbono Negro en el retroceso glaciar y el recurso hídrico de alta montaña que se viene ejecutando en la cordillera del Guaitapayana en alianza con el gobierno regional de Junín. Los primeros resultados causan alarma e indican que estas partículas aceleran la deglaciación Estos datos fueron presentados en el marco de la presentación oficial del proyecto A generar proyectos de inversión pública, ¿por qué? Porque si no actuamos ahora, más tarde va a ser más caro y ya no va a haber oportunidad Entonces, hoy nos encontramos en una situación que requiere una intervención urgente de todas las instituciones principalmente del gobierno regional de Junín y todas sus dependencias El Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña monitorea las partículas de carbono negro en el aire a través de la instalación de un etalómetro tipo AE33 ubicado frente a la laguna de Lanzutay Ello desde agosto del 2022 A través de estudios se han detectado eventos extraordinarios en dos fechas donde los picos máximos alcanzaron hasta 15.000 nanogramos por metros cúbico ocasionados por incendios forestales en sierra y selva Sí, es una prioridad de la gestión actual del gobierno regional Junín incidir mucho en lo que es la investigación científica para contar con información de base y actualizar los instrumentos de gestión En esta oportunidad hemos tenido la presentación de información preliminar del proyecto del carbono negro que está ejecutando el Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña y el IGP en alianza estratégica con el gobierno regional Junín a través de un convenio En ese sentido hoy nos han dado a conocer la presencia del carbono negro en la cordillera de Huaytapayana y que está vinculándose al retroceso glaciar Ya es una evidencia cercana porque esta información la han venido recolectando desde meses atrás y está con una proyección de trabajarlo hacia un año y medio más Este proyecto se ejecutará durante 18 meses y busca obtener resultados que permitirán cuantificar los efectos de los incendios forestales en el glaciar Se generarán conocimientos para erradicar hábitos de las poblaciones aledañas Se generarán políticas públicas para la mitigación y adaptación al cambio climático Se formarán investigadores en temas de contaminación atmosférica, entre otros Sin embargo, este nivel de información para nosotros es importante puesto que en el marco de la gestión del cambio climático y viendo el retroceso glaciar de Huaytapayana que ya según las cifras que ha dado el INAIGEM está alrededor del 70% del retroceso glaciar de la pérdida de masa glaciar de Huaytapayana urge tomar medidas de adaptación frente a estos impactos y precisamente estamos en un escenario también positivo de que el gobierno regional CUNY ha aprobado una ordenanza regional que declara de interés regional la actualización de la estrategia regional de cambio climático para poder identificar y plasmar las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático Este instrumento que es la estrategia regional de cambio climático nos va a permitir tomar acción para reducir los impactos y especialmente la vulnerabilidad de la población frente a los impactos del cambio climático y en este contexto el gobierno regional CUNY también está desarrollando proyectos de inversión pública que permitan medidas de adaptación como son la siembra y cosecha de agua y también la reforestación la recuperación de ecosistemas degradados, ecosistemas frágiles de regulación hídrica para mejorar la oferta hídrica hoy nos encontramos en un contexto de déficit hídrico pero este tipo de proyectos va a ayudar a que se pueda mejorar la oferta hídrica a través de estas intervenciones